La familia que ves en pantalla fue horriblemente ultimada. Solo uno de ellos sobrevivió y contó quién fue el culpable y cómo sucedieron los hechos. Aquí te cuento el caso de la familia Caller. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cosmico a tres leyendas que me apoyaron por Paypal, a Brenda Cruz que me escribió bendiciones, para mí ya eres un miembro de mi familia. Muchas gracias por ese mensaje tan lindo Brenda, me hace sentir muy especial y aprecio mucho tu hermoso mensaje. Gracias por estar aquí, eres fundamental y agradezco mucho que apoyes mi trabajo. Te envío un beso enorme y también un gran abrazo. También quiero agradecer a Evelyn Rojas por su apoyo. Deseando que todo en tu vida marche de maravilla y que tu familia tenga muy buena salud. Te envío un gran abrazo cósmico, mi leyenda. Y por último, quiero agradecer a Vanessa Carranza que me apoyó. Gracias por estar aquí viendo mi contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad. Es un halago para mí contar con personas tan geniales como tú. Como todos aquellos que me apoyan, son unas leyendas. De verdad, te envío un abrazo grande y te deseo una excelente semana. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es ¿Qué ha sido lo máximo que has hecho por celos? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. El 15 de enero de 1963 en Meriden, Connecticut, Estados Unidos, nació James Craig Caller. Sus padres eran Wayne y Patricia, una hermosa pareja que desde hacía un buen tiempo buscaba consolidar los frutos de su amor en un hijo. La llegada de James a la familia fue recibida con mucha alegría. Sus padres le brindaron todo y el pequeño creció sano y con un carácter amable. Quienes conocieron a James en la secundaria lo describían como un joven carismático y alegre. Siempre presto a ayudar a las personas y que rara vez se metía en problemas. Además de eso, durante su juventud también fue bastante popular con las chicas y entre su grupo de amigos. Era un joven audaz y bastante inteligente. Años más tarde, James empezó su carrera de ingeniería en la Universidad Estatal de Kansas. Era un estudiante sobresaliente y no se le dificultaban demasiado las clases ni las asignaturas que tenía que ver en apariencia. Era un joven perfectamente normal, con aspiraciones y totalmente inofensivo. Si hubiese podido considerar un hombre ideal para muchas mujeres, cuando cursaba su último semestre de ingeniería, James se conoció con una joven llamada Karen, quien cursaba su primer semestre en la universidad. El amor surgió muy rápido y todo el mundo consideraba que era una pareja ideal. Dos jóvenes brillantes, ambiciosos y bastante guapos. A simple vista podría parecer que estaban hechos el uno para el otro y que ambos les auguraba un futuro muy feliz. Dos años después de iniciar su relación, la pareja decidió llevar más allá su amor, contrajeron matrimonio y tuvieron una pequeña llamada Emily. A pesar de que la vida de esta pequeña familia ya era casi idílica, en 1999 sucedió algo que le brindó a la familia mayor bienestar. A James le ofrecieron un puesto en una multinacional como director de servicios públicos, con un salario anual de casi 100 mil dólares. Sin dudarlo un minuto, James aceptó la propuesta y se mudó junto con su familia a una ciudad. Allí compraron una casa en un barrio residencial. Las alegrías no paraban de llegar para el feliz matrimonio, pues al poco tiempo llegaron más miembros a la familia. Primero nació Lauren y luego llegó Sean. En el barrio, todos consideraban que Karen y James eran la familia perfecta. En Karen veían a una mujer cariñosa y dedicada a su familia, servicial y muy creativa, siempre dispuesta a colaborar en todas las tareas relacionadas a la comunidad. En James, por otra parte, veían a un padre entregado a sus hijos, trabajador y muy carismático. Con el tiempo los chicos crecieron y las virtudes que sus padres poseían se hicieron cada vez más visibles en ellos. Emily, la mayor, era una chica muy hermosa, inteligente y que destacaba en el colegio. Sabía tocar instrumentos y cantar y además era muy reconocida por su creatividad, al igual que su madre. Lauren, por otra parte, era una joven muy alegre y ocurrente, brillante. No tenía nunca problemas y al igual que su hermana sabía tocar varios instrumentos musicales. Las dos hermanas mayores de la familia Culler llegaron incluso a formar una banda que logró cierto reconocimiento en el barrio y en su escuela. Todo el mundo las consideraba como chicas amables y muy serviciales. En cuanto a Sean, por ser el menor, era también el más consentido y también el más travieso. Pero a pesar de su carácter desenfadado y predispuesto a las travesuras, era también un chico brillante. A estas alturas la familia Culler era a los ojos de la sociedad. La familia perfecta, todos sus miembros destacaban en algo y como grupo estaban llenos de carisma. En tanto a Karen y a James, a pesar de que a este punto ya llevaban 20 años casados, se veían como una pareja de adolescentes. El amor que se profesaban el uno al otro a los ojos de la gente era inmenso. Seguían actuando como enamorados a pesar del tiempo, las responsabilidades y los hijos. Nada parecía destruir el inmenso amor que estas dos personas habían logrado construir a base de mucha paciencia. Sin embargo, esas opiniones de la gente estaban un poco fuera de lugar. La realidad que se vivía al interior del hogar de los Culler era bastante diferente. Además que en la familia había varios secretos que estaban por salir a la luz. A pesar del rostro alegre que Karen mostraba a las personas y a la aparente perfección de su relación y de su pareja, lo cierto es que su vida no era ni de lejos color de rosa. Karen en alguna ocasión le contó a su hermana, Kit James, o James, con el pasar del tiempo. Se había convertido en una persona sumamente controladora, casi no le permitía salir sola de casa, no dejaba que se viera frecuentemente con sus amigas. Y lo más preocupante es que había creado horarios que debían ser seguidos estrictamente para que ambos mantuvieran relaciones íntimas, incluso en días en los cuales ella no tenía la disposición. El rostro alegre de Karen y su bella sonrisa ocultaba el completo infierno que ella sufría en casa. Estaba limitada por todas partes, como no trabajaba, James era quien le daba dinero y este le exigía facturas para saber exactamente en qué se gastaba cada céntimo que él le daba. Naturalmente Karen trató de manejar la situación en un momento determinado. Trató de huir de ella, sabía que no iba a dejar a su familia, se sacrificaría todo lo que fuera necesario para mantenerla unida, pero necesitaba un pequeño espacio de libertad. En esa pequeña búsqueda, Karen empezó a preparar postres que vendió en el vecindario y con el dinero que recaudó se inscribió en el gimnasio. Luego de un tiempo, James se enteró pero le permitió a su esposa seguir asistiendo, pero bajo la condición de que llegara siempre puntual y de que no descuidara el cuidado de los pequeños. Karen se entregó por entero al gimnasio. Su técnica y constancia hicieron que el dueño del establecimiento le ofreciera un empleo como entrenadora. Karen aceptó naturalmente después de consultarlo con su posesivo esposo, quien sorprendentemente estuvo de acuerdo. La mujer inició su trabajo con mucha devoción y alegría. Los momentos que pasaba en el gimnasio era un bálsamo para su alma. Se sentía mucho más libre y ligera que cuando tenía que estar encerrada en casa. Luego de unos meses de trabajar en el establecimiento, Karen conoció a una mujer que le cambiaría la vida para siempre. Su nombre era Sonny Reese. Al principio todo quedó bajo los términos de la amistad. Sonny apoyaba a Karen. La aconsejaba y salía con ella a todos lados, pero debido a la fragilidad y al momento por el que Karen atravesaba, Karen empezó a ver a su nueva amiga con otros ojos. Las cosas se fueron dando poco a poco hasta que ambas mujeres se dieron ante lo que sentían e iniciaron una relación amorosa en secreto. James había notado la cercanía de su esposa con su nueva amiga y en un principio la alentó y apoyó. Una vez se dio cuenta de que la relación pasaba por otros términos, James aprovechó la oportunidad y le propuso a su esposa y Sonny que hicieran tríos, algo a lo que a las dos mujeres se negaron rotundamente. James estalló en cólera, habían herido su frágil orgullo masculino y decidió poner fin a los encuentros afectivos que su esposa mantenía con otra mujer. En junio de 2008, James, Karen y sus tres hijos se mudaron juntos a Columbia, Missouri. Naturalmente, después de la mudanza, Karen se volvió más introspectiva y estaba de mal humor todo el tiempo ante la arbitrariedad cometida por su esposo. En medio de esto, seguía escribiéndose con Sony y de vez en cuando tenían encuentros a escondidas. James, por su parte, no había hecho nada para que su esposa se sintiera más cómoda. Por el contrario, trataba de controlarla más todavía. El evento que precipitó todos los acontecimientos hacia una inminente caída, tuvo lugar el 31 de diciembre de 2008. Aquel día, amigos de Karen y James organizaron una fiesta de año nuevo a la que también asistió Sony. En medio de la fiesta y ante los ojos atónitos de todo el mundo, Karen y Sony se besaron. De manera inmediata, James empezó a gritar a su esposa y reclamarle por lo que había hecho. En su fuero interno, James se sentía profundamente herido en su masculinidad. Sentía que era el asmerreír de todas las personas presentes y en un odio exacerbado se encontró en su corazón. Luego de todo el infierno que Karen había vivido ahora, había tomado la valentía necesaria para separarse de James y al día siguiente empacó todas sus cosas y pidió la separación. Durante las semanas y meses que siguieron las peleas, se convirtieron en un asunto cotidiano. James decía que su esposa se quería separar de él para llevarse su dinero y la casa. Y trataba de hacerse además la víctima con la familia de Karen con el fin de tratar de persuadirla. Pero todo fue inútil. Karen estaba decidida a separarse para siempre de James y de comenzar una nueva vida en compañía de Sony. Las cosas seguían derrumbándose. Cada día era como si un abismo se precipitara en la vida de la familia Caller. El 16 de marzo, las autoridades llegan hasta la casa de la familia. Con el fin de detener a James, Karen se había comunicado con las autoridades puesto que la había agredido físicamente. James luego de un tiempo fue liberado, pero tendría que asistir a un juicio en donde enfrentaría una denuncia por violencia doméstica. Luego de este suceso, Karen se mudó en compañía de sus tres hijos y James se quedó solo. El estado mental del hombre se empezó a venir abajo a grandes pasos. Sus conocidos veían que se comportaba raro y que ya no era el mismo. Todo el tiempo hablaba de su familia y mostraba cierto desprecio a las mujeres. Luego de un tiempo, el hombre fue despedido de su trabajo y fue absorbido por las deudas, razón por la cual tuvo que mudarse a casa de sus padres. Durante meses, James no se vio con sus hijas. Las culpaba por haber aceptado la relación de Karen con otra mujer. Al único que veía y con el que mantenía contacto era con Sean. Sin embargo, el comportamiento de James era cada vez más preocupante. Se volvió completamente obsesivo con Karen. Instaló softwares de vigilancia sin que se diera cuenta. Vigilaba sus correos y hackeó sus redes sociales. En una oportunidad incluso llegó a pinchar las llantas del carro de Karen. El estado mental del hombre se había ido a pique por completo y si las autoridades hubiesen estado atentas a estos actos, una tragedia se pudo haber evitado. Para diciembre de 2009 estaban proyectadas las sesiones legales para hacer efectivo el divorcio. Karen veía con esperanza esas fechas, pues creía que así todo el infierno que había vivido llegaría por fin a su final. Sin embargo, el infierno que había vivido no era nada comparado con el que le esperaba. Para finales de noviembre de 2009, Karen y sus tres hijos habían hecho un viaje hasta la casa de la abuela de Karen, una mujer de 89 años llamada Dorothy Wright. La casa estaba ubicada en un condado de la ciudad de Kansas. Dos días después de la llegada de Karen y sus hijos, tuvo lugar un macabro acontecimiento. El 28 de noviembre, en horas de la noche, la población de aquel alejado condado escuchó disparos provenientes de la casa de Dorothy. Esa misma noche, la propia Dorothy llama al 911 para pedir auxilio. Su voz desesperada clamaba por ayuda, mientras de fondo se escuchaban disparos y gritos. Dorothy decía que un hombre armado había entrado en su casa. Aquella misma noche, Sean Collar llegó hasta la casa de un vecino de Dorothy y le dijo que había escuchado unos tiros en alguna casa. El hombre inmediatamente llamó a las autoridades y en cuestión de minutos, las autoridades y el sheriff encargado hicieron acto de presencia en el lugar de los hechos. El sheriff recorrió el perímetro de la casa con suma cautela. Trató de ubicar algún movimiento dentro, pero no vio nada. Eso sí, vio una anciana sentada en una silla y totalmente cubierta de sangre. El sheriff ahora empezó a actuar con mayor celeridad, pues la situación lo ameritaba. Ingresó a la casa y a la primera persona que encontró fue a Karen, quien había recibido varios impactos de pala. El hombre siguió recorriendo la casa. El silencio solo se interrumpía por el sonido de sus pasos al pisar la sangre que corría por todo el piso. Luego encontró a Emily, quien también estaba sin vida y quien había recibido varios impactos en la cabeza. Por último, encontró a Loren, quien se encontraba agonizante. La joven le rogó al sheriff que por favor la salvara y le informó que el autor de estos abominables asesinatos había sido James Culler, su padre. Las autoridades actuaron lo más rápido que pudieron y llevaron a Dorothy y a Loren al hospital. Poco tiempo después, Loren murió mientras que Dorothy, quien fue atendida por sus heridas de bala, también informó que el agresor era James. Las autoridades entrevistaron a Sean y el pequeño informó que su padre había ingresado a la casa de su abuela con un rifle y había empezado a matarlas una por una. Él había huido y había informado de la situación a un vecino. Inmediatamente las autoridades empezaron las labores de búsqueda del sospechoso. Miles de uniformados patrullaban las calles y luego de ocho horas de intensa búsqueda finalmente dieron con el responsable. Días después del arresto de James, el primero de diciembre de 2009, Dorothy perdió la vida. Entre tanto, James fue llevado a la cárcel y más tarde al juzgado, en donde enfrentó una acusación por asesinato capital punible con pena de muerte. Como alternativa a la pena capital, recibió una acusación por asesinato en primer grado por el caso de Karen, Loren, Emily y Dorothy. Durante el juicio, que se llevó a cabo meses más tarde, la defensa de James argumentó que el hombre, en el momento en el que le arrebató la vida a las cuatro mujeres, no era dueño de sus actos y que sufría de enfermedad mental. La fiscalía mostró evidencias de que el hombre era plenamente consciente de sus actos y que había premeditado todo e incluso el hecho de la supervivencia de Sean fue tomado como un cálculo frío de asesinato. El curado tenía todas las pruebas que inculpaban a James Caller por el asesinato de las cuatro mujeres y familiares suyas, además. La decisión no oscilaba entre su culpabilidad y su inocencia, sino entre su castigo, pena de muerte o cadena perpetua. El 25 de agosto de 2011, luego de dos horas de debate, el jurado decidió que el acusado era culpable por asesinato capital. Su sentencia fue confirmada por el juez y James Caller fue sentenciado a pena de muerte. A día de hoy James Caller sigue esperando en el corredor de la muerte para cumplir su condena por su parte. Sean quedó bajo el cuidado de sus abuelos paternos y hoy en día tiene 24 años. Todos estos sucesos fueron muy traumáticos para su vida, pero gracias al apoyo de sus abuelos y del tratamiento psicológico que le han brindado, ha podido salir adelante. Sin lugar a dudas, la forma de actuar de James Caller mostró claras muestras de que era un hombre frío y que tenía mucha maldad en su interior. Pese a que su pena fue severa, ésta jamás podrá enmendar todo el daño que le hizo a su hijo y al resto de su familia. Si te gustó la investigación de este caso querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de TES Misterios estar enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas, la primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir o también vía paypal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo vídeo. Sin más que añadir por hoy mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.